Esta fiesta está organizada por la Asociación de Vecinos de Juan Valera, de Badalona. Y cada año intentamos ir haciendo cosas nuevas, para que la gente no se nos aburra. Entonces, este año, como somos tres las que tenemos el grupo de manos veganas, pensamos que sería muy bueno empezar a mentalizar un poquito a la gente del barrio la alternativa de comer verduras y no carnes, ¿no? Entonces, lo hicimos con un poquito de miedo porque no sabíamos, pero vaya, vinieron más grupos ayer. Éramos seis carpas las que teníamos y tuvo aceptación. Hombre, dentro de lo que es Badalona no se había hecho nunca, entonces la gente lo veía un poquito así reacio. Pero tuvo aceptación y fue bastante bien. Hoy somos menos porque por el viento ayer la gente le ha dado un poco de miedo de volver. Se nos volaban las carpas y tal. Y yo pienso que es algo que está muy bien, ¿no? O sea, dentro de un barrio poner cosas de estas, la gente te pregunta, muy extrañada, ¿no? ¿Una feria vegana? ¿Esto qué es? Y bueno, pues es una manera de irles explicando lo que es, para que se mentalicen. ¿Para que no pruebe? ¿Para que no pruebe? ¿Esto qué es? Gracias.